Un gol que abre la cuenta para tu equipo y un triunfo importante en casa. Hola, buenas antes que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que necesitábamos los tres puntos, veníamos de dos derrotas consecutivas. Y bueno, sirvió para abrir el partido mi gol, pero bueno, es esfuerzo de todo el equipo esto. El gol de la segunda parte de tu compañero Robles también es muy importante, porque un par de segundos a Cachispas quizás quería salir a presionar, a empatar el partido, y ustedes los sorprenden con ese gol. Es lo que le dije a Robles cuando salimos, le dije, es un baldazo de agua fría para ellos. Empezar el segundo tiempo y meterle el segundo, aparte no viene bien porque el tanque venía sin hacer goles, así que que hayan convertido y que hayamos convertido los arriba sirve mucho. ¿Qué hay que hacer para seguir ganando en casa y sumar puntos de visita, que es muy importante en esta división? Y ahora ser ordenados, trabajar, seguir trabajando, no ganamos nada todavía. Ahora tenemos que ir a Aurora, así que a sacar los tres puntos. Un partido de Aurora que va a ser en cancha sintética, una cancha que ustedes conocen, San Miguel Petapa, creo que ha de haber jugado ahí alguna vez, y bueno, ¿qué te parece este partido? ¿Cómo trabajarlo? Y Aurora viene levantada, viene jugando bien, es una cancha que conocemos, hicimos amistosos en la pretemporada también ahí, así que bueno, va a ser un lindo partido, así que creo que lo transmiten ustedes, así que espero que pasen ahí en vivo. Bueno, pues una derrota, arrancan el primer tiempo perdiendo, y en el segundo reciben un golpe duro también en los primeros segundos, ¿qué impresión está este partido? Sí, creo que comenzamos perdiendo, y pues tuvimos varias oportunidades para anotar, y no se nos dio el gol, en el segundo tiempo nos metieron al gol de Camerino, y creo que nos bajó un poco, y tarde reaccionamos, tuvimos varias oportunidades en el segundo tiempo, y no nos logramos concretar otra vez. Ha sido complicado, el inicio para sacar chispas, poco a poco van subiendo puntos, muchos empates. Sí, sí, muchos empates, complicado, se nos complica en casa, y ahora seguir trabajando para salir adelante. Contanos un poco sobre este traje llamativo que tenés. No, mi hijo me dijo que quería uno, le dije yo que lo iba a hacer primero, y después lo iba a hacer a él, y pues ahí estamos, el de él ya viene en camino. Perfecto, gracias, felices.